La ley de ingresos sobre hidrocarburos es un traje a la medida para la discrecionalidad, para la opacidad y sin duda para la corrupción. Nosotros nos oponemos como grupo parlamentario y es por eso, senadora presidenta, que yo fundamento el presente voto particular en contra de la totalidad del presente dictamen.